La experiencia de trabajar con Fernando Colunga, porque por ahí han dicho que anda ahí medio... Es un divo. Y yo soy medio divo y no sé qué. Pues miren, por ahí siempre dicen que uno habla como le va en la feria. A mí me va perfecto con él, me cae perfecto. Llevamos tres o cuatro novelas juntos, siempre es un caballero, siempre es educado, siempre llega a primera hora, estudiado, disciplinado. Yo siempre he dicho que yo creo que es de los protagonistas con los que a uno siempre le gusta trabajar, porque no tienen nada de divo. Oye, pero estas faltas que tiene para no quererse presentar con la prensa, en la primera presentación que huyó de nosotros, y en varias ocasiones que nos han invitado a él a decirlo a no platicar, ¿cómo ves esta parte que siendo él el protagonista de la novela no quiere platicar con usted? Pues mira, yo creo que en la presentación hubo un lugar para que la gente lo entrevistara, se entrevistó y lo demás pues creo que es decisión de él. Yo creo que nosotros los artistas estamos para hablar con ustedes, pero también nuestra vida privada y nuestra parte íntima, pues tenemos también el derecho de decidir dar o no dar entrevistas, y creo que él lo ha manejado así desde siempre. O sea, ni siquiera es con un medio. Yo creo que él lleva su vida privada y le encanta y todos tenemos que respetar esto, porque hasta nosotros como actores también no subimos a veces videos con todos, y con el que dice que sí, con el que dice que yo, yo que soy súper tiktok tequera y que me encanta estarme agarrando a todo el mundo para hacer tiktoks, pues yo también tengo que respetar. Pero eso no quiere decir que sea alguien una mala persona o que esté de divo, simplemente hay gente que le gusta, hay gente que no, y se respeta, pero la verdad es un pilpaso. Pero en este caso no les han prohibido a ustedes este tipo publicar esas fotografías y se toman fotos? No, para nada, yo le he dicho, oye Fer, ¿puedo tomar una foto contigo? Sí, y sabe que las voy a subir. Y he subido fotos con él, o sea, no tiene nada que ver.